Ingrato destino Que vino a robarme Así de mis brazos La felicidad Dejaste mi vida Partida en pedazos Llorando mi alma Tu amor que se va Cuando regresaba Feliz a mi tierra A donde mi novia Querida dejé Yo ya le llevaba Su vestido blanco Pero en otros brazos Feliz la encontré Al verla casada Comprendí mis penas Yo agarré mi orgullo Y me retiré La adoraba tanto Que al sentirla ajena Yo pensé matarla Pero me aguanté Ingrato destino Te dejas sin ella Te llevas mi vida Mi amor y mi ser Bellas ilusiones Quedaron perdidas Tú has sido la causa De mi padecer Al verla casada Comprendí mis penas Yo agarré mi orgullo Y me retiré La adoraba tanto Que al sentirla ajena Yo pensé matarla Pero me aguanté El Señor Quedaron 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 Quedaron